Sáquenle plumita Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde soy ahorita Soy gallo jugador Y que andamos a penitas Al trabajo le he hecho ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada Y que las rejitas Me entreguen una bailada Tienen un buen atro Yo seguí la cotorreada Y me gusta vivir la vida Pues la tenemos que estar Juro Sinaloa Ya se ve el quesito Ahora jalo la bandona Tréganse unas tres Y me llenen la trocona Y de cerveza y de nada Y me siento que empezar Juro que hay galleto Soy contento Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una super hora Pa' cada vez quita el miedo Y si tienen un problema Es que tengo en mi carena Soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arreman como así son Vamos hasta paso Subiendo kilo a kilito Y me gustan las cuerdas caras Porque limpio se jalar Júgate en Las Vegas Se viene blindada Cuando visito mi sierra Y me gustan las lutas Levantaré la polvadera Oye, mi Sinaloa Me lo sabido rifar Yo soy gente de accionar Ahí quedamos Sáquenle plumito Oye, con gente de accionar Ahí salieron los plumitos Saúl